Durante la celebración de la Santa Cena del Señor, 50.000 hermanos se reunieron en la sede ubicada en la colonia Maestro Aarón Joaquín. El servicio de alabanzas comenzó a las 3 de la tarde, presidido por el pastor evangelista Silverio Coronado Joa. Desde temprana hora, los hermanos se congregaron al interior del templo para continuar consagrándose hasta que llegase el momento de participar del pan y del vino. Poco antes de las 4 de la tarde, hizo su arribo a esta colonia el excelentísimo apóstol de Jesucristo. Al tomar su ministerio, pidió a los hermanos que aguardaran con paciencia el momento en que elevaría su plegaria de intersección. Al llegar el pan, comenzó la lluvia constante e insistente, pero más fue la fe y la voluntad de los hermanos congregados en la colonia Aarón Joaquín. Ninguno de ellos abandonó su lugar. Por el contrario, la lluvia acrecentó el deseo de ofrecer cada minuto bajo el agua como un humilde acto de sacrificio a Dios. Asimismo, la bendición recibida tras haber participado del pan y la promesa de completar con la llegada del vino, mantuvo a los hermanos firmes y valientes. Al finalizar este acto sagrado, el hermano Silverio Coronado envió un saludo de agradecimiento de parte de la iglesia de esta colonia al apóstol de Jesucristo. Los hermanos, levantando sus brazos, respondieron con alegría, reconociendo su amor a la elección de Dios. Con imágenes de mis ideas, informó Luz Obando.